Y vamos a repasar nuevamente acerca de las nuevas restricciones a partir de la cero hora. A partir de mañana sábado ya tenemos nuevas restricciones, lo decíamos. Bueno, comienzan a partir de la cero hora del día 5 de septiembre. Se suspenden actividades en el departamento Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros y Constitución. Las actividades que se suspenden son la de comercio mayorista y el minorista, los locales gastronómicos como bares, restaurantes, roticerías, heladerías y de venta de productos alimenticios no pueden abrir sus puertas y desarrollar las actividades comerciales de shoppings. El ejercicio de profesiones liberales también estará suspendido como mandatarios, corredores y martilleros y también la actividad inmobiliaria y mudanzas. No habrá servicio de personal doméstico y se suspenden las actividades religiosas de todo tipo. También las actividades suspendidas en obras privadas que ocupe más de 5 trabajadores, profesionales o contratistas, actividades administrativas, todo lo que es sindicato, gremios, obras sociales, cajas y colegios, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas, práctica de actividades deportivas y físicas en instalaciones cerradas, tal y como clubes o gimnasios o espacios públicos al aire libre. La pesca deportiva y recreativa también está prohibida y tienen que cerrar también las puertas servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología. Se suspenden durante dos semanas las visitas a museos, las actividades en bibliotecas y lugares recreativos, las salas de grabación y ensayo para todo tipo de preproducción, producción y postproducción, sea de audio o audiovisual. La enseñanza de disciplinas artísticas en forma particular por un docente o artista en un espacio colectivo, institución o establecimiento. También quedan restringidas y suspendidas las caminatas recreativas para personas mayores a 60 años o estén incluidas en los grupos de riesgo. Y finalmente las actividades artísticas y artesanales, ya sea cielo abierto, en plazas, parques y paseos. ¿Qué se puede hacer? Salidas breves de caminatas de esparcimiento. Bajo la siguiente modalidad, uso obligatorio de elementos de protección de nariz, boca y mentón, sin exceder el radio de los 500 metros del domicilio de residencia y sin extenderse más allá de las 19.30 horas. Recibimos, ah, los locales gastronómicos decimos que bajo la siguiente modalidad, como lo habían expresado ya las autoridades, exclusivamente para envíos a domicilio hasta las 22 con el servicio para llevar takeaway.